Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Vareales Carol TV. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Vamos a hablar del cristal Swarovski, un cristal que nos encanta a todas las diseñadoras poder trabajarlo. Sí, nos encanta muchísimo porque tiene diferentes formas de las cuales podemos sacar muchos diseños, una alta gama de colores muy variada inclusive y adicional el corte del cristal da un perfecto brillo. Hoy les vamos a enseñar los productos nuevos que han llegado en esta empresa y muchas de las cosas que podemos hacer con ellos. Bienvenidos. Bueno, para comenzar queremos mostrarles una nueva presentación que tenemos en nuestras tiendas del Swarovski en rombo y sus diferentes tamaños. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos el Swarovski, dice su presentación es el cristal de Swarovski, aquí viene el código y el empaque viene por 144 unidades en un cristal de vidrio y una tapa de corcho. Sirve, es un elemento muy decorativo, protege el cristal y cuando terminen ustedes lo pueden reenvasar o lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran. Es un producto que el empaque ustedes no lo van a perder. Y pueden apreciar muy bien el color y su brillo. Tenemos en diferentes colores, aquí tenemos un palo de rosa, blanco, morado, el peach melba, el rose, citrino, tenemos diferentes gamas de azules, aquí tenemos una presentación preciosa que es el Swarovski cristal. También vienen 154 unidades y es un color y son, quiero que ustedes los observen aquí, son hermosísimos, vienen en AB y vienen en todas las presentaciones. En esta presentación también tenemos en todos los colores y les repito, viene por 144 unidades. Hemos sacado para ustedes estos accesorios que están aquí para mostrarles que con este producto, con estos tamaños y con esta gran variedad de colores que tenemos en nuestra página y en nuestras tiendas, ustedes pueden hacer este tipo de diseños. Aquí tenemos de la combinación de estos tonos que están aquí, hemos sacado estos aretes que ustedes pueden encontrarlos en nuestro canal, lo pueden encontrar de la manera como lo pueden hacer. Son unos aretes grandes, muy elegantes para todo tipo de ocasión. Estos que están acá están hechos en una base más o menos similar a filigrana, pero también hemos utilizado unas bolas muy modernas y hemos sacado un efecto más chic de estos aretes. Si ustedes observan en toda publicidad que se retiene la muda, van a encontrar que hay mucha variedad de estos aretes largos. La idea de nosotros es mostrarles que los hemos elaborado en cristal de Swarovski AB. Todo este material ustedes lo encuentran en nuestra página y esta es la presentación. También quiero mostrarles aquí que yo estuve ensartando, miren este es un nylon que se estira y es muy fácil de ensartar porque el Swarovski también tiene el huequito, permite o que entre hilo o que entre nylon y ustedes haciendo muchas pulseras de estas y solo colocándoles un nudito, miren cómo se ve linda. Y quedan muy lindas combinadas también. Sí, en algunas oportunidades hemos hecho de todos los colores o también en un solo tono y va a causar el efecto de esta pulsera que hizo Carolina. Aquí hemos utilizado un solo tono y lo hemos combinado con balines dorados y miren qué linda cuando se ve en un solo tono. Pero también las pueden hacer en nylon y las pueden ir colocando. Carolina les va a ir hablando también de otra presentación. Bueno, aquí tenemos algunas de las formas que tenemos en nuestra página, en nuestras tiendas. Entonces les voy a hacer una presentación. Por ejemplo, miremos aquí. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerles a ustedes? El cristal de Swarovski con los settings. Entonces, ¿qué es el setting? Este cristal de Swarovski como vemos no tiene ninguna perforación. ¿Sí? No tiene ninguna perforación lo que significa, por ejemplo, como estas. Como vemos aquí, este cristal de Swarovski redondo sí tiene una perforación. Entonces, este se nos presta, se nos facilita más poderlo trabajar para aretes o dijes con la ayuda de algunos cargadores como este. O simplemente le podemos colocar una argollita. Entonces, si lo trabajamos, si trabajamos con un cargador, simplemente le colocamos el cargador y ya miramos cómo lo queremos utilizar. Si con un topo o simplemente le podemos colocar una cadena. Aquí yo tengo como unos pedacitos de cadena. Entonces, es para mostrarles cómo debe funcionar. Y la verdad es que trabajar el cristal de Swarovski es un cristal que es hermoso, es muy lindo, gracias a su brillo y las diferentes formas que nos presenta. Y es muy fácil de trabajar. No necesitamos, de pronto, tener muchos cristales en un accesorio, sino que con uno solo se ve espectacular la pieza. Entonces, estos de aquí que les estoy mostrando no tienen perforaciones. Entonces, tenemos que utilizarlos con algunas bases. Estas bases son las que nosotros llamamos los settings. Aquí estos settings que les estoy mostrando están en crudo. Pero en las tiendas también los podemos encontrar ya con desarrollo. Es decir, por ejemplo, podemos hacer el pin para topo. Simplemente colocamos el cristal, que es, por ejemplo, uno de estos que tenemos aquí. Simplemente lo colocamos, lo cerramos, cerramos las uñitas y ya nos queda un topo espectacular. Que es lo mismo que trabajaríamos con estos. Entonces, aquí colocamos el cristal, cerramos las uñas y también los van a encontrar. Encontrar en la tienda con el pin o para dije o para topo. Y con los baños. Y con los baños, exacto. Estos aquí están en crudo. En crudo, ¿qué significa? Que no tienen ningún tipo de baño dorado ni plateado. Pero ustedes mismos, sí, porque si ustedes tienen alguna persona que les bañe, que tienen confianza con su baño, ustedes mismos los pueden encontrar en nuestra página y en nuestras tiendas. Y así también ustedes pueden ahorrar dinero. Pero también los pueden encontrar ya en la tienda, ya con pin, con argollita, ya terminaditos. Otra presentación es este topo, como vemos aquí. Entonces, para este, por ejemplo, utilizamos un cristal de estos con cono. Lo colocamos. Y aquí vemos que tiene una argollita. Aquí no la vamos a cerrar las uñitas. No se las puedo cerrar para que vean cómo se deben de cerrar. Simplemente lo coloco y comienzo a cerrarle las uñitas hacia adentro. Entonces, ¿qué me va a hacer esto? Las uñitas, ¿qué me va a hacer? Que me van a sostener la piedra. Bueno, ya aquí cerramos el topo. Entonces, vemos que este topito tiene una argollita aquí abajito. Entonces, lo que nos permite poder colgarle otro accesorio. Entonces, digamos, con la ayuda del cargador podemos colocar cualquier dije. O también se le puede colocar una argollita, ¿cierto? Claro, también se le puede colgar una argollita. Pero, digamos, estos cargadores son muy lindos. Le dan más elegancia. Le dan más elegancia al producto. Simplemente lo vamos a abrir bien. Y colocamos aquí. Y lo cerramos. Hacemos presión. Y ya. Por ejemplo, este setting, como lo vemos aquí, tiene las pestañas que sostienen el cristal. Y viene una argolla. Si lo queremos trabajar en un arete como estos, simplemente le quitamos este cargador y le colocamos una argolla. ¿Sí? O también, por ejemplo, este, que es muy lindo, es un corazón precioso. Lo podemos trabajar con un aro como estos. Simplemente lo colocamos y ya. Miren lo lindo. Trabajar cristal de Swarovski es realmente muy bonito porque no hay necesidad de cargar mucho los accesorios para que nos den un toque de brillo y nos den elegancia en los mismos accesorios. Aquí también tenemos un accesorio similar al que Carolina les enseña. Ese va en un arito dorado, pero también lo podemos utilizar en cuero, como ustedes lo están observando acá. También es otro estilo, otro diseño en el cual ustedes van a poder inspirarse y colgar aquí el modelo que ustedes deseen. Bueno, aquí les voy a presentar otra de las formas que tenemos. Este es uno de los catálogos que van a poder encontrar en las tiendas. Y también van a poder encontrar todos los cristales de Swarovski. Los pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Entonces aquí vemos, por ejemplo, tenemos unas lágrimas. Aquí tenemos dos lágrimas, estas alargaditas las vemos en estos colores. Y aquí también nos estamos ayudando con los cargadores. La idea es mostrar que ustedes lo pueden utilizar en cadenas o también en aretes con topos. Esa es una lágrima más pequeña, pero a este cargador le queda muy lindo a las lágrimas largas y quedan unos aretes espectaculares. También vemos otra presentación de lágrimas en cristal de Swarovski. Como la vemos aquí, ya tiene una base. Esta basecita es muy linda, es una base alargada. Y la podemos trabajar en aretes o en dijes. Otra de las presentaciones de nuestros catálogos es la que viene en estas cajitas. Cuando ustedes vayan a las tiendas y ustedes quieran conocer todas las formas que tenemos para ofrecerles a ustedes, busquen a nuestras asesoras que ellas les van a enseñar esas cajitas. ¿Qué tienen esas cajitas? Vienen con diferentes formas, como están aquí. Ustedes ya van con la idea que quieren hacer. Entonces aquí van a encontrar. Las van a encontrar, como les decía Carolina, con perforaciones o sin perforación para colocarlas en los settings. Como ya les dijo, los setes vienen en crudo para cuando quieres comprar gran volumen y ustedes van a escoger su propio joyero que les saca los baños. O como dice Carolina, las pueden ya encontrar terminadas en nuestras tiendas, como les está enseñando ya en este momento. Aquí les voy a mostrar la base y el cristal de Swarovski. Entonces simplemente lo colocamos en la base. Cerramos las pestañitas. No sé si les alcanzan a ver. Estas pestañas son las que nos sostienen el cristal. Y simplemente colocamos una argolla en esta parte de aquí. Voy a colocar como una argollita. Mientras Caro les va enseñando y Jorge le está captando la imagen, quiero decirles que tengan claro que quieren conocer del Swarovski. Y nuestras asesoras les van mostrando, les van enseñando en todas las cajitas. Ustedes pueden palpar, mientras Caro va haciéndole allí, ustedes pueden palpar el brillo, la calidad. Y ustedes pueden darse cuenta sin ningún empaque, pueden estar en contacto directamente con el cristal. Bueno, aquí no cerré las pestañitas porque los settings que les estamos mostrando no están bañados, están en crudo. Entonces, simplemente es para que ustedes tengan una idea de cómo funciona este cristal con este desarrollo de los settings. Aquí cerraríamos las pestañas y él viene con una argolla. Entonces a esa argollita le vamos a agregar otra y es por donde pasamos la cadena. Entonces ven que podemos elaborar accesorios demasiado sencillos, pero el solo hecho es que contengan los cristales de Swarovski y van a ser un accesorio exclusivo para ustedes, para poder venderlo y muy bonito. Porque a la gente le encanta el cristal de Swarovski por su brillo, sus diferentes formas. Aquí también vemos las que están muy de moda, las manitos de Hamza. Y también tienen sus bases, sus settings. En las tiendas los van a encontrar ya bañaditos y con argollas. Pero recuerden que una forma de que ustedes pueden ahorrar dinero es que ustedes mismos pueden hacer los desarrollos que quieran con las mismas bases. Si ustedes lo quieren para topos o los quieren con dos argollas, ustedes mismos lo pueden desarrollar y mandarlos a bañar. En este caso Carolina les había dado el ejemplo de este setting. Coloca esta piedra y nos vamos un momento acá. Hacemos un recorrido y encontramos ya un accesorio terminado para que ustedes vean. Con un cristal y con un setting a donde podemos llegar, siendo como dijo Caro, muy sencillo, sin tanto adorno. Porque el cristal Swarovski sencillamente no necesita casi siempre de estar acompañado. Él solo exhibe el brillo, el color y la calidad. Entonces aquí estamos observando este accesorio y aquí en el que sigue le hemos dado a un collar, este es más elegante y este es un poco más chic, más informal. Le hemos dado algo de brillo colocando dos escarabajos en Swarovski a los lados para que ustedes observen, para que no quede como tan rígido. Entonces eso le ayuda a darle brillo al accesorio. También tenemos los hotfix, los Swarovski que están viendo aquí ustedes en el catálogo. Ustedes los pueden pegar y decorar herrajes, ropa, bolsos. Y utilizan el pegante que Carolina les va a mostrar en este momento y les va a indicar otra presentación. Este vídeo que ustedes ven aquí se va a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer un topo que Carolina les va a mostrar con un pegante que tenemos que es el... Muéstrale, Carolina, el pegante que vas a utilizar para hacer este tipo. Nosotros utilizamos el pegante Stone que es muy bueno, que es vital para trabajar cristales. ¿Por qué? Porque si se llega como a regar un poquito en el cristal, él no va a opacar la pieza. Simplemente lo podemos retirar después, cuando él seca, seca como cristal. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, para utilizar este tipo de topo, vamos a coger un cristal que su parte de atrás es plana. ¿Sí? No es cónica como las que estábamos viendo que trabajamos esta. No es cónica, es totalmente plana. Entonces la base que debemos trabajar en ella también tiene que ser plana. Entonces colocamos un poquito del pegante Stone. Este. Y simplemente lo pegamos. Y ya. Ya aquí en este podemos ver que ya hemos desarrollado el topo que les estaba hablando. Entonces simplemente hemos pegado el cristal. Nos toca dejar, esperamos un tiempo que seque bien. Y ya le colgamos esta forma de Swarovski que es espectacular. Es una forma alargada que es muy linda y es protagonista. Pues los aretes quedan totalmente hermosos con esta figura. Aquí tenemos otra. Esa es una flecha, esa es una cruz. Y miren que con solamente utilizar tres materiales hemos obtenido unos aretes muy elegantes. Otra manera de trabajar el Swarovski es con los hilos tejidos, la técnica del matramen. O sea que son preciosas. Se pueden colocar una o varias en la mano y se va a ver hermoso. Aquí tenemos los escarabones porque ellos vienen perforados hacia lo largo, los cuales nos permiten atravesar un alambre, un alfiler, hilos o nylon. Nos deja trabajar muy fácil. Y al otro lado, Carol les va a mostrar de esta crucecita a donde hemos podido llegar con los tejidos, con el diseño. Aquí, por ejemplo, hemos buscado que el cristal AB da unos tonos lila. Entonces le hemos colocado un hilo fucsia para que combinen con la cruz. Este tono de cruz da unos tonos verdosos. Le hemos colocado un tejido macramen en tono verde. Eso hace que se vea más lindo y resalte más el cristal. Entonces miren la cruz como viene y miren como queda terminado el producto. Con estos diseños, son diseños más frescos, más juveniles. Pero pues que ustedes también pueden tenerlos en cuenta en el momento de diseñar. Bueno, otra figura, otra forma que es súper linda es esta que vemos aquí. Son unos rombos. Como vemos, el huequito del rombito está así atravesado. ¿Sí? No, que es diferente, digamos, a lo que hemos trabajado en Swarovski. Entonces, por ejemplo, para poderlo trabajar, que dé un efecto divino, yo le he colocado dos cristales. Pues en este caso le voy a colocar dos diferentes. Cerramos y lo colocamos en una cadena. Y esto queda un arete espectacular. Sencillo. La idea es mostrarles a ustedes que los accesorios con un toque de cristal Swarovski quedan muy, muy bonitos. Muy lindos. Se ven muy elegantes. Y la verdad es que son muy apetecidos por todas las personas. Porque el cristal Swarovski, el brillo del cristal Swarovski realmente es inconfundible. Lo que les comentaba ahora, con el Swarovski también, además de pegarlos para decorar herrajes, recuerden que ustedes lo pueden pegar en las correas, en el cuero, en la ropa, en los zapatos, donde ustedes quieran decorar, pueden hacerlo. Como por ejemplo, claro, cuando pegó este arete. Y también pueden, con estos cristales pueden trabajar desde la técnica más sencilla, aquí van viendo que es sencillo, aquí son pasados, hasta llegar a las técnicas más complejas, como son ya los bordados con Swarovski y trabajos más procesados. Pero, por ejemplo, para trabajar el Hotfix, es aconsejable, si se quiere trabajar en cuero, tiene que ser un cuero gamusado. Porque si es un cuero liso, el Hotfix no pega muy bien en el cuero liso. Entonces, tiene que ser un cuerito muy gamusado, pero pega perfecto en jean, en tela, pueden cristalizar lo que ustedes quieran. Simplemente es como esa pequeña recomendación con el cuero. Bueno, esperamos que les haya gustado esta presentación que les hemos hecho del cristal Swarovski. Les hemos enseñado el producto que tenemos, los nuevos empaques, los nuevos catálogos y las nuevas presentaciones que tenemos. En nuestra página www.variedadescarol.net van a poder encontrar ya toda la variedad de cristales de Swarovski que tenemos. La verdad es que nos queda de pronto muy largo el video mostrarles todo lo que tenemos. Pero ahí sí pueden encontrar toda la variedad que tenemos para ustedes. Y en nuestras tiendas les preguntan a las asesoras que les faciliten los catálogos para poder ustedes ver todo lo que tenemos. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Despachos Dentro y Fuera del País Recuerden suscribirse a nuestro canal dando clic en el botón derecho que aparece en la parte de abajo y darle like en la fanpage de Facebook.